Fue cuando yo me di cuenta de lo que Ángel, cómo trataba a mis hermanos, a mí no me parecía nada. Es muy duro hablar así, en crudo, yo creí que venía a hablar. El esposo, pues, no me cae tan bien, ¿no? También se da por eso la separación entre ellos. Y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar quizá más de mi vida. Y me contaba que Ángel le decía puras cosas malas de mi papá. La forma en la que él trataba a mis hermanos normalmente, pues no, no era la adecuada. Como les digo a ustedes, cada uno tiene sus rollos en su casa, yo tengo los míos, déjenme también yo resolverlos. Asrias, José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y el Pirro, declaró que el actual novio de Ana Bárbara, que estuvo casada con su padre, solamente la estaba utilizando y dio declaraciones bastante fuertes sobre él. Ahora, a través de una entrevista, un amigo de la cantante confirma que varias situaciones que expuso José Emilio son ciertas. Además, reveló otros detalles acerca de la relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz. Esta persona empezó diciendo en la entrevista que Ana Bárbara está mejor que nunca en cuanto a su carrera profesional, ya que está de gira y que es una mujer muy talentosa. Sin embargo, se sabe que ella no ha estado libre de polémicas. No solamente su hermano interpuso una querella legal en su contra, afirmando que él es coautor de varios éxitos de Ana Bárbara, sino que también José Emilio hizo fuertes declaraciones sobre su actual pareja llamada Ángel Muñoz. Sobre estas declaraciones, esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, confesó que Ana Bárbara está muy decepcionada, que jamás creyó que algo así le pudiera suceder. Mientras tanto, comentó que también, con lo de José Emilio, ella está asegurando que él solo está diciendo cosas que no son ciertas. Al parecer, el novio de Ana Bárbara llegó a su vida siendo un caballero encantador y muy cariñoso, y toda la familia de Ana Bárbara lo adoraba. Pero en los últimos años, poco a poco ha ido cambiando, y ha habido situaciones que no le han gustado a las personas a su alrededor. Al parecer, lleva una vida llena de lujos que él no se está costeando. José Emilio dio a conocer en pocas palabras que Ángel era un vividor. Al parecer, según esta persona, Ana Bárbara le compró la casa en Beverly Hills y la puso a nombre de su pareja. Lo cierto es que José Emilio Fernández sembró la intriga al hacer estas fuertes declaraciones sobre la pareja de Ana Bárbara, las cuales incluso han hecho que muchos comentaristas, reporteros y medios de comunicación se pregunten qué sucede con el novio de Ana Bárbara. José Emilio declaró que parece que él la tiene controlada. Por si esto no fuera poco, el joven mencionó que él vive a costa de ella, que en pocas palabras se está aprovechando del intérprete. De un momento a otro, él tiene un carrazo, como un Tesla, un Corvette, y además, una casa de 4 millones de dólares. Tras estas palabras, también se le cuestionó a la conocida reina grupera que opinaba y si era o no que su pareja la tiene controlada. La artista respondió de una manera bastante contundente. Ella mencionó que a cada persona le toca una manera distinta de vivir, y que cada uno es libre de manejarla como sea. Ella no puede controlar lo que dicen los demás acerca de su vida o de la de ellos mismos. Aunque Ana Bárbara ni siquiera mencionó a José Emilio, todo parece indicar que las cosas entre ellos todavía no se arreglan. En esta familia parece que está más fuerte que nunca, a escasos días de las declaraciones de José Emilio acerca de Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara. La cantante no se quiso quedar callada, asegurando que a pesar de que la vemos muy tranquila, ella no lo está. José Emilio fue quien declaró que el novio de Ana Bárbara no es una buena persona, que él únicamente se está aprovechando de la intérprete de la conocida reina grupera. Y estas declaraciones no solo causaron un mayor distanciamiento entre él y Ana Bárbara, sino que generaron muchos cuestionamientos por parte de la prensa, por parte de medios de comunicación. Y ahora la revista TV Notas presenta esta entrevista con un supuesto amigo de la cantante, donde él menciona que, por supuesto, la vida de Ana Bárbara está mejor que nunca hablando profesionalmente porque ella está de gira, se la pasa en México, en Estados Unidos va y viene, y que está increíblemente bien. Pero que en cuestión familiar ella está muy, muy mal, ya que, como lo podemos ver, ella tiene una querella legal por parte de su hermano Francisco Ugalde, donde él afirma que es coautor de grandes éxitos de Ana Bárbara. Cosa que, pues obviamente, Ana Bárbara dijo que es cierto, que esa querella legal ni siquiera iba a proceder. Pero hay otro gran escándalo, y son las palabras de José Emilio Fernández Levy en contra de la actual pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz. Ya lo escuchamos en este video, las declaraciones de José Emilio diciendo que él no es una buena persona, que a él no le gustaba como trataba a su hermano. Y de repente, esta persona en la entrevista comenta, Ana Bárbara está muy decepcionada con lo de su hermano, jamás creyó que algo así le pudiera venir de su propia familia. En cuanto a lo de José Emilio, está furiosa con él, dice que solo miente. Aunque no es así del todo, el novio de Ana, Ángel Muñoz, llegó a su vida siendo un hombre encantador, muy cariñoso, la familia de ella lo adoraba. Pero en los últimos años, le hemos visto cosas raras que no nos gustan, aunque él trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Pero estos últimos años, en sus redes sociales, se presenta como actor. Muchas personas, incluida esta persona que da la entrevista, afirman que es bastante raro que él, de un momento a otro, se presente como actor, que ya tiene dinero. Y justamente José Emilio platica esto, que como es posible que alguien que trabaje para el gobierno de un día para otro tenga un Tesla, un Corvette y una casa de 4 millones de dólares, que, al parecer, según esta persona, fue comprada por Ana Bárbara y puesta a nombre de su novio. De igual manera, en esta entrevista, comentaron que José Emilio declaró que Ángel solo se está aprovechando de Ana, y esta persona lo confirma, diciendo, sí, José Emilio lo considera un vividor. Ana Bárbara compró una casa en Beverly Hills y la puso a nombre de él. También comentan que José Emilio declaró que Ángel no se llevaba bien con Emiliano, el hijo mayor de Ana, y él lo confirma, diciendo que le puso un ultimátum. La cosa con Ana Bárbara está bastante complicada, porque ella misma respondió y dio a conocer su versión de los hechos. Porque obviamente, los reporteros le dicen, oye, ¿qué opinas de las palabras de José Emilio? ¿Qué piensas de esto? Está haciendo declaraciones en contra de tu pareja. Y Ana Bárbara simplemente menciona que ella no puede controlar lo que dicen los demás, y es que de igual manera, a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, José Emilio repite sus palabras y nuevamente se va en contra de Ángel Muñoz, diciendo, yo me di cuenta de cómo Ángel va a mis hermanos, a mí no me parecía nada. No solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo, si lo trataba medio mal, pero no tanto. Yo creo que como él es el más chiquito, el que más cuido y más crió desde muy chiquito, yo creo que a él sí le agarró cariño, pero a Chema y Emiliano no. Da igual manera, él vuelve a decir que este hombre está viviendo gracias a Ana Bárbara, a su trabajo, a su esfuerzo, agregando que se está aprovechando de Ana Bárbara. O sea, ¿cómo es posible que de emigración puede tener un Corvette, puede tener un Tesla, tiene una casa de 4 millones de dólares? Que al parecer, según esta persona, fue comprada por Ana Bárbara y puesta a nombre de su novio. Por este momento, Ana Bárbara responde, y es cuando se dice, yo no puedo controlar lo que dicen los demás, no puedo controlar lo que dicen mis hijos, mucho menos otras personas. Dando a entender que los contratiempos con José Emilio continúan, ese distanciamiento continúa y definitivamente está presente. Por alguna razón, recordemos que el Pirru, el padre de José Emilio, expareja de Ana Bárbara y Mariana Levy, reveló que supuestamente José Emilio tenía en sus manos una grabación, la cual estaba utilizando en contra de Ana Bárbara, con la cual le advirtió que si no le mandaba dinero, que si no hacía lo que él decía, la iba a publicar, la iba a hacer pública y demás. Entonces, para este momento, José Emilio negó absolutamente esa versión, asegurando que incluso con el Pirru no tiene una buena relación. Entonces, prácticamente José Emilio está completamente solo, y por lo mismo aseguran que le está dando todas estas entrevistas para ganar un poco de dinero, para generar polémica y que lo sigan contratando, le sigan pagando por entrevistas y así poder sobrevivir. Pero ustedes, ¿qué opinan de esta polémica? ¿Qué opinan de lo que dijo José Emilio, lo que dijo esa persona en la entrevista con TV Notas, y sobre todo también lo que dijo Ana Bárbara recientemente? Y ya está.